La violencia continúa en el país a pesar de estar en uno de los meses donde todo debería ser de paz y estar en familia. Según la policía se registraron diferentes hechos de violencia como los cuerpos encontrados en el sector del Carrizal de Tegucigalpa y el asesinato de una persona en Copán donde el señor Roberto Villeda asesinó a su hijo entre otros sucesos. Cabe destacar que en algunos departamentos, según la Policía Nacional, no hubo ninguna muerte. En el resultado hemos tenido la detención de 5 personas por diferentes territorios, así mismo también la detención de 36 personas que han sido detenidas por diferentes partas. También damos a conocer lo que es, este fin de semana no hemos tenido que informar ningún incidente debido al largo trabajo que la Policía Nacional ha efectuado en los diferentes sectores como ser aldeas, municipios y caseríos de los 28 municipios de responsabilidad. Otro de los casos que se registraron este fin de semana fue un tiroteo en Gracias a Dios, donde una niña de 13 años de edad perdió la vida. Las cifras de la policía contrastan con los datos del Ministerio Público, el cual registra el ingreso de 40 cadáveres a la morgue judicial desde el 24 de diciembre hasta la fecha. Otros analistas como el abogado penalista Víctor Pineda comentan que las cifras son bajas a comparación a los datos que se registraron en otros años en estas fechas. Nos vamos a estadísticas, nos vamos a dar cuenta que fue bien poca la violencia que hubo, ¿verdad? Fue poco el volumen, muy poco. Y qué bueno, y gracias a Dios por ello, porque hemos visto en otros años anteriores el volumen de criminalidad que ha habido para esta fecha, ¿verdad? Cuando debería de ser todo lo contrario, de que deberíamos de estar en paz, en armonía con nuestra familia, pasando la viembra. Es por ello, pues, que yo motivo, ¿verdad?, a la población en general que nos mantengamos así en estas estadísticas de baja de violencia, ¿verdad? Muchos de los muertos reportados desde el 24 hasta la madrugada de este día son por causas de accidentes de tránsito y muertes violentas, entre ellas personas asesinadas con armas blancas y armas de fuego. Para UNE Noticias, Osmar Castro.